Colombia está en emergencia por el aumento del desplazamiento forzado. Más de 11.000 personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares involuntariamente. La Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y la Corte Constitucional dicen que la violencia y el cambio climático son los factores que causan esta situación. En el marco de los 20 años que se cumplen de la sentencia de la Corte Constitucional que busca proteger a las personas desplazadas forzosamente, se conocieron cifras alarmantes sobre el desplazamiento en el último año. Según el Defensor del Pueblo, en lo corrido de este año y en medio de las negociaciones de paz total, más de 11.000 personas han tenido que huir de sus hogares. Desde el primero de enero a la fecha, hemos registrado más de 35 eventos de desplazamiento masivo que afectan a más de 11.780 personas y registramos 73 eventos de riesgo de desplazamiento, lo que representa efectivamente un importante aumento frente a los 43 eventos de riesgo que se dieron en la misma época del año inmediatamente anterior. La magistrada de la Corte Constitucional, Natalia Ángel, que vigila el cumplimiento a esta sentencia, dijo que hay otros factores como el cambio climático que también inciden en el desplazamiento forzado. Son más de 8.6 millones de personas desplazadas a causa de la violencia las que están en el registro. No sabemos incluso cuántas más puede haber, hoy tenemos incluso nuevos fenómenos de movilidad humana. Entonces este es un tema que en Colombia tiene que seguir siendo prioritario. Hoy vamos a enfrentar con mucho ahínco y de hecho la Corte acaba de sacar una sentencia al respecto sobre el desplazamiento por factores ambientales, incluido el cambio climático. El tema climático no solo en Colombia, sino en todas partes del mundo, pues se anticipa que incluso va a generar mayores números de desplazados. La magistrada advirtió que aunque hay avances para proteger a los desplazados, aún falta. Uno no ve un cumplimiento completo, digamos, no se ha superado el estado de cosas inconstitucional, que como yo he insistido, implica que la población desplazada tenga una garantía de derechos al mismo nivel que el promedio de la población. Hoy en día definitivamente la población desplazada sigue siendo la más vulnerable de las vulnerables, las más pobres de las pobres. Por parte del gobierno, el ministro Néstor Osuna dijo que son varios factores que llevan al desplazamiento forzado. El conflicto armado no termina y eso sigue ocasionando tanto desplazamiento como confinamiento, porque hay los dos problemas, pero también los desplazamientos por catástrofes climáticas, por la crisis climática. En el Ministerio del Trabajo se alista un plan de contingencia ante la inminente huelga anunciada por los funcionarios de la entidad. Según los sindicatos, se atenderán solo diligencias urgentes que comprometan la vida y la salud de los trabajadores. A través de un comunicado, los 14 sindicatos del Ministerio del Trabajo que esta semana votaron en favor de una huelga en protesta por lo que consideran incumplimiento de acuerdos en materia de bonificaciones y nivelación salarial, le hicieron un llamado a la ministra Gloria Inés Ramírez para que se coordine un plan de contingencia, de modo que cuando inicie la huelga, se pueda suplir el cumplimiento de algunas actividades urgentes que no se pueden interrumpir. Lo que se llevarían son los servicios primordiales, por ejemplo, cuando esté en riesgo la vida de un trabajador que haya que desplazarnos a realizar alguna visita o algún trámite administrativo urgente, acciones de tutela y demás trámites que sucedan en esas jurisdicciones. Los sindicatos del Ministerio del Trabajo también le pidieron a la ministra Ramírez que garantice el derecho a la huelga. Se conmina a los funcionarios y a las directivas del Ministerio del Trabajo para que brinden las garantías durante el ejercicio de la huelga. En diferentes centros de reclusión se llevaron a cabo operativos para prevenir la extorsión y la planeación de actos delictivos por parte de los cabecillas de las bandas criminales recluidos en los penales. De manera simultánea, grupos especiales y funcionarios de la Guardia Penitenciaria INPEC intervinieron seis de los establecimientos carcelarios más importantes. Un componente de 360 personas donde se llevó a cabo un megaoperativo que buscaba combatir la extorsión y la corrupción. En Bogotá, el centro de reclusión La Picota, la cárcel Modelo y Buen Pastor, así como los centros penitenciarios de Barranquilla Modelo, Palmira y Pedregal. También se reveló que hay 3.700 funcionarios, en su mayoría guardianes, investigados por presunta corrupción. Más de mil personas han sido capturadas este año por la producción de pornografía infantil. La policía ha desarticulado redes dedicadas a este delito. Otra redada contra la pornografía infantil llevó a cabo la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía. Bajo la operación denominada Cami, fueron capturadas nueve personas por el delito de pornografía infantil en seis regiones del país. En Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Neiva, en Ibagué, en Purificación, y allí logramos dejarlos a disposición por el delito de pornografía infantil con menor de 18 años. Cifras de la misma policía revelan que este año son 1.568 capturas por delitos sexuales contra menores de edad. Además, hemos recibido 66 incidentes en el CAI virtual, precisamente sobre delitos de explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes, en temas que tienen que ver con grooming, con sexting y con ciberbullying. Se ha realizado el bloqueo de 15.491 páginas por contenido material de abuso sexual. Y tras una inspección sobre las condiciones laborales, el Ministerio del Trabajo había advertido hace más de un año sobre anomalías en la polvorería El Vaquero de Soacha, la misma en la que ayer se produjo esta explosión. La planta de pólvora se acabó de explotar. Noticentro 1 CMI conoció este informe del Ministerio del Trabajo, dando cuenta de una inspección realizada hace más de un año a la polvorería El Vaquero, en el municipio de Soacha, en Cundinamarca, y según el cual se pudo evidenciar que los operarios manipulaban los explosivos sin la debida protección en sus manos. Tampoco había elementos de protección personal como cascos y algunos de los extintores disponibles presentaban anomalías. En su momento, el Ministerio del Trabajo también advirtió que incluso algunos de los trabajadores del lugar transitaban en moto sin casco. El informe conminaba a las autoridades locales a verificar las medidas correctivas a estas anomalías. Un inventor ruso presentó un traje autopropulsado con aire con el fin de apoyar proyectos militares y rescate de personas. JetSuite es el primer traje autopropulsado con aire. La última versión impresa del invento fue en 3D y cuenta con siete motores a reacción en miniatura, dos en cada brazo y tres en la mochila, que desarrollan 1.500 caballos de fuerza y son capaces de alcanzar velocidades superiores a los 136 kilómetros por hora. También pueden alcanzar más de 3.650 metros de altura, aunque por razones de seguridad normalmente se adaptan al terreno a velocidades más lentas. El equipo se probó cuando el creador estableció un nuevo récord en Rumania, alcanzando una víctima simulada en la cima de una montaña popular entre los turistas, reduciendo el tiempo de viaje de más de dos horas a dos minutos. Esta tecnología se creó con el fin de apoyar proyectos militares y los rescates de las personas. La empresa detrás de las innovaciones Gravity Industries ha creado cifras multimillonarias desde la presentación del proyecto hace tres años. Gracias por ver el video.